Y en este programa, señores y señores, no nos privamos de tocar todos los deportes. Bueno, quedan otros, queda el Fútbol Sala, que por cierto cambió de apellido en las últimas fechas y más deportes que hay minoritarios. Y nosotros no vamos a dejar a nadie fuera del tiesto y vamos a darles a todos lo que se merecen. Es decir, tiempo para comentarlo, para saber cosas, para conocer a los jugadores, a las jugadoras, a los entrenadores, incluso también para conocer a las jefas de prensa, doña Loli. Muy buenas noches. Jefa de prensa y portavoz de la directiva. Correcto. Ajá, del Ensino. Porta 11 Ensino. Porta 11 Ensino. ¿Ese es el nombre oficial? Ese es el nombre oficial. Entonces lo de la maquinaria ya no... Durán Maquinaria es el patrocinador de nuestro equipo de Liga Femenino 2. Ah, o sea que hablamos de Ensino como institución deportiva y es Porta 11. Exactamente. Y Durán Maquinaria es el patrocinador del equipo... Durán Maquinaria es el patrocinador del equipo de Liga Femenina 2 y del equipo de Primera División Nacional, que se llama Durán Maquinaria Lorenza. Ay, qué barbaridad. ¿Y tú esto te lo aprendiste pronto, Rocío, o tuviste que pensártelo? No, no, yo esto ya... ya era así ya también cuando me metí yo en esto. Rocío Varela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿cuándo te metiste en esto del baloncesto? Pues empecé a jugar al baloncesto con 12 años. Cuando vieron en tu casa, que eras una niña alta que crecía, dijeron esta, al baloncesto, que esta vale. Bueno, les costó un poco, porque empecé con el fútbol y tal y les costó un poco. No veías que empezamos con el fútbol. Sabes que ahora está de moda el fútbol femenino. Sí, pero ahora ya me pillo un poco tarde. Ya estoy metida aquí en el baloncesto. Bueno, ¿y cómo anda la cosa? Porque yo veo que estáis de primeras, compartiendo ese cuo en la primera posición y el primer partido lo ganasteis, ya no recuerdo cuál era. Pabellón Morense. Pabellón Morense, 42 en Sino, 65. Y era fuera. Y ya demostrasteis ahí vuestro poderío. Ya dijiste, se ha hecho, que esta liga es para nosotras. Sí, bueno, está bien empezar siempre ganando y Morense siempre es una pista que es muy difícil y, bueno, pues nos salió muy bien el partido, lo preparamos bien y la victoria para casa. Oye, y otro equipo difícil siempre debatir era Celta. Y vino aquí y se fue pues sin los puntos, nos quedasteis vosotras en casa. Sí, también, también Celta también es un partido bonito de jugar, además, porque bueno, desde categorías inferiores ya siempre jugué contra Celta y son prácticamente un juego contra muchas que ya he jugado de pequeña. Entonces, pues eso, y encima ganarles, pues ya estupendo. Fabuloso, redondo todo. Oye, y digo Loli, si el equipo estaba funcionando bien y el equipo tal, ¿por qué fichasteis a una nueva jugadora, a una nueva base? Porque todavía no tenemos la plantilla cerrada. Quizás... Andaba mostrando el nombre que me lo... Gemma García Mata. Gemma García Mata. Es que todavía no hemos cerrado la plantilla. Quizás no. Ah, o sea, ya puede haber más incorporación. Estamos buscando una pivot más, que es la que nos faltaría para cerrar una plantilla ya con... O sea, que con esa pivot nueva ya a barrer, claro, ya con un equipo súper reforzado. Hombre, lo que pasa es que este año las jugadoras de casa han dado un paso al frente muy, muy importante, porque se ha empezado la liga, pues eso, sin la base que se buscaba, que ha llegado en el tercer partido. Nos falta todavía una pivot y con solamente dos incorporaciones, como fue la de Kendra, nuestra jugadora americana, y la de Marina. El resto eran jugadoras que ya estaban el año pasado y jugadoras que han ascendido del equipo junior. Y las de casa, ¿por qué disteis el paso al frente? ¿Tocó arrebato? ¿Os pusisteis de acuerdo? Ya nos iba tocando también. Llevamos unos añitos ahí y ya nos teníamos que hacer notar. Y la afición con el Ensino. Aquí en Lugo, hace años, había dos equipos, estaba el Chuncas y el Ensino, y era... Incluso había cierta rivalidad. Sí. Hombre, no vamos a decir que era un Real Madrid-Atlético-Madrid, ¿no? No, no, al tanto no. Pero sí había cierta rivalidad. El Chuncas desapareció, se quedó solamente en el Ensino, guardando todas las esencias del baloncesto femenino lucense, que siempre tuvo grandes jugadoras, y recordamos a muchas además. Pero, ¿cómo hacéis para subsistir? ¿Hay afición realmente al baloncesto femenino? Vamos a ver, nosotras, desde que la actual Junta Directiva llegó a hacerse cargo del club, que recordamos fue aproximadamente unos ocho años, el club había descendido, tenía una Junta Gestora, o alguien lo cogía o desaparecía. ¿Es cuando apareció Tetelatas? Aparecimos, por así decirlo, todo lo que fue ese grupo de exjugadoras y gente relacionada con el Ensino, que se hizo cargo del Tetelatas, Alejandra Alonso, Conchi Delgado, Ana Ónega, en fin, todo ese grupo de gente que se cogió. A partir de ese momento teníamos claro que una de las cuestiones que había que hacer era, primero, fomentar la cantera, que es lo que estamos trabajando, y como no teníamos mucha idea de gestión deportiva, o de cómo se tenía que gestionar un club, lo que hicimos fue gestionar con lógica. Entonces, nunca, no tenemos deudas, creo que muy poca gente, o muy pocos clubs en este momento, no tenemos deudas, no debemos nada a nadie, las jugadoras que son profesionales están con seguridad social, que también en eso rompimos los esquemas, y usando mucho la cabeza, haciendo mucho esfuerzo, y sabiendo que no se puede gastar más de lo que se va a ingresar. Pero yo me sorprendí, porque hace unos días hablaba con el directivo de un equipo de baloncesto de máxima categoría, me dice, Fidel, no te puedes imaginar lo que ha cambiado esto desde hace unos años que tú estabas así más metido ahora. Dice, ahora un jugador cobra, pues, muy poquito. Y antes, cualquier jugador, que incluso podía ser fichado solo para entrenar, porque no iba a tener minutos, ya cobraba unas cantidades tremendas. Ha cambiado mucho el deporte. De luego, en el ensino, lo justito, ¿no? Sí. De cobrar. Sí, bueno, es lo que dice, lo que hay, tampoco te van a dar, te van a decir que te van a dar más si no lo hay luego, realmente. Juega uno más por vocación, porque le gusta el deporte, porque le quiere los colores, que por el dinero. Por el dinero, evidentemente, te irías a otro equipo. Sí. Si te pagase, claro. Sí. No. Esa es otra. Yo, desde luego, siempre me gustó, o sea, era uno de mis sueños, por así decirlo, el jugar en el equipo de Lugo, y ir a las fases, tal, y a ver si ascender el equipo también, claro. Claro. El dinero secundario, ¿no? No, lo que quieres significar es el cambio que se produjo en lo social y en lo económico. No sé si fue antes en lo social y luego en lo económico, o antes en lo económico y luego en lo social. Pero eso del deporte de élite, salvo contados jugadores, pero muy contados, con los dos de una mano, ¿eh? El resto está bajando los precios, tal, si quieren y si no, pues lo dejan, claro. No, mira, hay que tener muy clara una cosa. Si el deporte masculino está en crisis económica, está sufriendo la crisis económica, imagínate lo que es el deporte femenino, que todavía es la cenicienta del deporte. Entonces, ya de por sí, antes no había grandes, podía haber grandes dispendios, pero tampoco llegábamos al nivel que podía haber en el deporte masculino. ¿Qué ha afectado? La crisis ha afectado, por supuesto, no tienes nada más que ver cómo la mayoría de las jugadoras de la selección española de baloncesto, que hace poco se proclamó subcampeonada del mundo, la mayoría juegan en el extranjero, porque aquí no hay dinero para poder pagar las fichas que tienen. Ni en primera división, quitando el Perfumerías Avenida, poco más, poco más. Bueno, pues nada, yo os deseo muchísima suerte. A partir de lo que estamos en contacto, porque vamos todas las semanas a hablar de los partidos. Del partido este del Arxil Durán Maquinaria Ansino 56-61, que también se ganó, pues nada, es la misma racha, no perdemos ni uno. Sí, bueno, al principio empezamos un poco flojitas, pero en el descanso pegamos el arreón después del descanso y bien, nos lo llevamos también. Por cierto, yo lo había apuntado en algún sitio y quería preguntártelo, porque me hizo mucha gracia. Leí en algún sitio, que hubo un partido donde tú le diste un cambio, un giro total, de momento determinado, después de dar una asistencia a ciegas a Xiana. Explícame eso de asistencia a ciegas, porque yo conocía las citas a ciegas, pero las asistencias a ciegas de verdad que no. Bueno, no, fue un contraataque, sabía que me estaba acompañando corriendo por la banda, recibí yo de espaldas al aro, sabía que venía ella por detrás y se la solté. Eso es muy bonito, eso se aplaude. Salió así. Salió así, pero salió bien, salió bien y además eso sirvió de revulsivo el equipo, según contaban las crónicas. Eso fue una de estas jugadas que levanta a la gente. Levanta a la gente, claro que sí. Oye, que muchas gracias de verdad por estar aquí, Rocío. Y a ti, Loli, pues lo de siempre estaremos en contacto. Muy bien. Y hablaremos de baloncesto femenino, del Durán Maquinaria en Sino y también del Porta 11. Sí, porque hay mucho detrás. Hay mucho detrás. Pues enseñaremos la fachada y lo que hay detrás también. Muy bien, muchísimas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias también por seguirnos en esta primera edición de Cuestión de Pelotas, este nuevo método, nueva manera, nuevo sistema de comunicar cosas que pasan a través de la televisión, de la televisión del futuro, no de la televisión convencional, como decía al principio, que es esa en la que ustedes, pues a través del mando van cambiando. Fíjense, recuérdenlo. Yo solo decía, ahora ya las televisiones que anuncian traen el Smart TV. ¿Y saben por qué? Para poder conectarse por Internet y ver, por ejemplo, este programa. Y es que son listos los fabricantes. Oiga, que la semana que viene yo llegaré con el tiempo muy justo de Madrid, pero estaré aquí para acompañarles en otra edición, la segunda de Cuestión de Pelotas. Muchas gracias por su presencia. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.